Presentamos, entrevista. ¿Por qué? Así es, María Antonieta. La persona que ha hecho la denuncia es una de las personas que, así como muchos otros, apoyaron durante la campaña electoral. Es normal que durante la campaña se sumen personas que apoyan voluntaria y desinteresadamente. Ese fue el caso de este señor. Una vez terminada la campaña, vino a pedir cosas. Me pidió el cargo de asesor uno en la Asamblea Nacional. Obviamente mi respuesta fue que no, porque no cumple con el perfil y porque nunca se habló algo al respecto. Su apoyo siempre fue voluntario, fue desinteresado. Después empezaron llamadas, empezó a volverse una persona incómoda que siempre pedía distintos favores que no fueron concedidos. Y sí, esto tiene un trasfondo político, María Antonieta, porque usted conoce, en este mismo medio, yo he hablado sobre los avances, sobre los hallazgos dentro del caso del asesinato del general Gabela, del cual yo soy parte de la comisión ocasional que trata ese caso. Y en esa comisión yo solicité la comparecencia del expresidente Rafael Correa. Esa comparecencia se dio. En la misma le dije algunas verdades al expresidente Correa, que no le gustaron. Esto se viralizó en redes sociales. En ese momento él decía, no conocerme ni saber mi nombre. Y ahora me dedica a sonados... Ahora parece que ya lo conoce. Me dedica a sonadas menciones en redes sociales apoyadas por su ejército de trolls. Eso sumado a que la denuncia fue puesta el mismo día en el que se daban estas marchas correístas en contra del gobierno. Bueno, el mismo día en el que celebraban el cumpleaños del señor Jorge Glass en la cárcel. Y además, sumando que se intenta maliciosamente conectar este caso con el caso de los diezmos en la Asamblea. Yo quiero decirle a usted, María Antonieta, que eso no tiene absolutamente nada que ver. Aquí hay un señor que quiere dañar mi imagen, que quiere desprestigiarme, a costa de la situación que está viviendo actualmente la Asamblea. Y por eso es que esto tiene un trasfondo político y por eso es que estoy tranquilo y seguiremos trabajando en los distintos proyectos como el caso de la Vena. El señor Washington Añasco lo acusa a usted de tráfico de influencias. ¿Qué pruebas tiene él? ¿Qué pruebas tiene usted para sustentar su versión y desmentirlo? Mire, yo no he revisado la denuncia. La denuncia fue presentada el día jueves. Ahorita yo me puedo referir a las declaraciones que ha hecho su abogado y a lo que ha salido en medios de comunicación. Habrá que revisar cuáles son las pruebas que presenta, pero ahí se dicen muchas mentiras. Una de esas, justamente la que tiene que ver con los diezmos en la Asamblea Nacional. Se dice que yo cobro a mis asesores por su trabajo. Yo jamás sería capaz de cobrar un centavo a mi equipo de trabajo. ¿Y él fue su asesor? No fue mi asesor. También se ha dicho eso. Yo he escuchado que fue mi asesor que ha trabajado conmigo en los últimos tiempos. Eso es completamente falso, María Antonieta. Tendrá que demostrarlo. Todo lo que él dice tiene que demostrarlo. Es falso también que yo he recibido dinero en efectivo de su parte. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. No he recibido ni un solo centavo de este señor. Y además, María Antonieta, es importante que usted y todas las personas que nos miran sepan. Me han llegado, y agradezco a todas esas valientes personas que me han estado escribiendo, me han llegado información valiosa que muestra la poca honorabilidad que tiene el señor denunciante. ¿Información de qué tipo? Él tiene algunos casos abiertos en la fiscalía, un caso de asociación ilícita, de contratación irregular. Me han llegado mensajes de personas que, de seguro yo voy a pedir que vayan a la fiscalía a declarar que han sido víctimas de pedidos de coimas por este señor y demás. Es decir, quien ha estado acostumbrado a tener una vida relacionada con este tipo de actos, aparentemente es el denunciante. Yo, durante la campaña, obviamente recibí el apoyo de todas las personas que se sumaban, que creían en el proyecto político. Este señor siempre tenía una actitud amable, una actitud amistosa, pero ahora nos damos cuenta de las verdaderas intenciones que tenía. Bueno, el abogado del señor Añasco también manifestó que usted le ofreció contratos con el municipio de Quito. Escuché esa declaración. Yo, como asambleísta, y lo dice la ley, no puedo ofrecer y no puedo asegurar contratos. Por lo tanto, no lo hice. De hecho, yo, en toda mi carrera como funcionario público, siempre he sido muy cuidadoso de que cualquier contrato se lo haga de manera legal, de manera transparente. Así es que no se dio. Como he dicho, él ha pedido varias cosas. Ahora está confundiendo pedidos con ofrecimientos. Una cosa es que haya pedido distintas cosas. Otra cosa es que se haya ofrecido y, peor aún, que se haya llegado a dar. ¿Piensa tomar acciones legales asambleísta? Por supuesto que sí, María Antonieta. Ahora tenemos que seguir el proceso que establece la Fiscalía General del Estado. Lo primero será conocer la denuncia, obviamente seguir las distintas fases y cuando se demuestre, María Antonieta, que todo esto es una mentira, que todo esto es un intento por desprestigiar mi imagen, a alguien que está trabajando fuertemente en temas positivos y, además, a alguien que está trabajando en una comisión que está descubriendo muchas cosas que sucedieron en los últimos 10 años, cuando se descubra eso, obviamente yo tomaré las acciones legales correspondientes. Asambleísta, precisamente a propósito de la comisión de la que usted forma parte del caso Gabela, según el perito Mesa, más de 18 exfuncionarios compartieron con él, escucharon todo lo que manifestaba este tercer informe. En ese tercer informe es de conocimiento público, pues que se conocía a los autores, se conocía también que el móvil, específicamente del asesinato, ¿por qué si 18 exfuncionarios tuvieron conocimiento del mismo? Primero, preguntar nuevamente, ¿dónde está ese tercer informe? ¿Por qué esta información no salió a la luz pública? Y aprovecho también para preguntarle de una vez si se van a tomar algún tipo de acciones para, de alguna manera, responsabilizar a estos más de 18 exfuncionarios que tuvieron conocimiento de esta información. Bueno, la respuesta a eso, María Antonieta, es bastante sencilla, aunque muy triste e indignante. Se creó un comité interinstitucional para que pueda investigar este caso. Y al final de sus días, cuando el comité interinstitucional terminó, más bien resultó ser un ente que escondió información, que cambió conclusiones, que no dijo la verdad a la ciudadanía y a su familia. El comité interinstitucional conoció los detalles del trabajo del perito Mesa. El perito ha dicho que, en sus conclusiones, él relaciona el delito, relaciona el asesinato con el trabajo y las denuncias que hizo en su momento el general Gabela. El comité, lamentablemente, concluye completamente lo opuesto. Dice que el asesinato obedeció a la delincuencia común y eso es lo que establece el informe final del comité, que además llegó a manos del presidente. Y así se mintió a la ciudadanía, se mintió a la familia, del general Gabela. Nosotros tenemos el producto número dos, en el cual el perito dice claramente que el móvil del asesinato obedece a la delincuencia organizada y no a la delincuencia común. Por eso existió un tercer producto. El perito ha dicho que en el tercer producto hay nombres, que en el tercer producto hay nombres de funcionarios públicos y de altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y eso nunca salió a la luz pública. Y eso jamás salió a la luz. Entonces, hoy el tercer producto está perdido. Ninguna institución pública, sobre todo el Ministerio de Justicia, que es en donde debería reposar, no tiene esta información. Por lo tanto, nosotros seguiremos exigiendo e insistiendo para que se pueda rehacer este tercer producto. El perito está dispuesto a hacerlo. ¿Viene o no viene el perito? Que se rehaga este tercer producto. ¿Va a venir o no va a venir el perito? El perito tiene que venir al Ecuador, porque para rehacer el tercer producto tiene que estar aquí. Pero cuenta con las garantías asambleístas. Porque lo ha amenazado de muerte. Así es, las garantías no las damos nosotros como asambleístas. Obviamente esto tendrá que ser un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del Estado. Y será el mismo gobierno nacional el que tiene que garantizar la seguridad del perito cuando venga al país. Lo importante es que el perito ha dicho que está dispuesto a venir al Ecuador, que está dispuesto a reconstruir el tercer producto, que tiene toda la información en la cabeza, pero que obviamente él no la puede hacer pública mientras no tenga todos los documentos para poder demostrar lo que está diciendo. Entonces, aquí la solución es la reconstrucción del tercer producto y nosotros seguiremos exigiendo eso. Y claro, en el tercer producto habrán los responsables del asesinato del general Gabela, quienes fueron los autores intelectuales y los autores materiales. Pero nosotros, como comisión, además identificaremos a esos funcionarios públicos que, teniendo una responsabilidad tan grande, hicieron perder la información, falsificaron la información, cambiaron, adulteraron documentos supuestamente del perito y eso obviamente son delitos muy graves. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Esperaremos muy atentos a este informe preliminar que debe presentarse hasta octubre, donde, según han manifestado los miembros de la comisión, hay muchas contradicciones en este caso. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día. Muchas gracias a usted. Siete de la mañana, 38 minutos. Hacemos la breve pausa comercial. Al volver de la misma, vamos a dialogar con Diana Atamahind, que es vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral Transitorio a propósito de la selección de candidatos que está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.